Bueno, pues bienvenidos todos a esta última actividad del programa académico de este noveno congreso de la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones. El día de hoy vamos a contar con la presencia del doctor Mauricio Santillana. Doctor Mauricio Santillana es investigador del Harvard Institute for Applied Computational Science y me voy a permitir leer una breve reseña de su trayectoria. El doctor Santillana es matemático aplicado y físico con experiencia en modelo matemático y computación científica. Es especialista en el análisis de grandes conjuntos de datos en múltiples contextos para comprender y predecir el comportamiento de sistemas complejos y con experiencia en el diseño y análisis de métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales parciales para una amplia gama de aplicaciones. El doctor Santillana tiene interés por diseñar e implementar formas novedosas de rastrear epidemias en tiempos reales utilizando datos de Google, Twitter, Facebook y Updates, detección digital de enfermedades. Se encuentra realizando una investigación para comprender el impacto del cambio climático en la carga de morbilidad en África y México. También ha realizado investigaciones en modelos de transporte de contaminación atmosférica, modelos climáticos, modelos de inundaciones debido a huracanes y modelos de dinámica de poblaciones. Y pues muchas gracias doctor Mauricio por aceptar la invitación y estar el día de hoy con nosotros y pues adelante, cedo la palabra para poder iniciar con su charla. Pues muchísimas gracias por la invitación a los organizadores y agradezco muchísimo el privilegio que me otorgan de estar aquí con ustedes, encantado y espero que la charla sea un punto de partida para quizá en un futuro no tan lejano podamos combinar esfuerzos. Desde la perspectiva de investigación, mi plática podríamos pensarla como los factores que están caracterizando al medio ambiente o al sistema complejo de seres humanos en el que ustedes podrían implementar sobre la información que yo presentaré algún tipo de sistema de automatización o de optimización para rutas, distribución de medicamentos, etc. Lo que ustedes son súper buenos haciendo. Así que creo que es una plática interesante porque complementa lo que ustedes hacen más allá de... Es decir, no estamos compitiendo para acabar pronto. Entonces, al contrario, ¿no? Es una propuesta de utilizar la experiencia de diversos campos de investigación para mejorar cómo funciona en nuestras sociedades. Bueno, pues un poquito agradezco la presentación y me disculpo porque paso la mayoría de mi día hablando en inglés. Entonces, si sueno pocho, pues ni modo, ¿no? Perdón. Y nada, bueno, efectivamente mi investigación ha estado enfocada en varios aspectos. Algunos de ellos están mostrados en esta diapositiva. Y nada, pues hoy les hablaré específicamente de este cuadrante en el inferior derecho. Bueno, antes de comenzar la parte más del tema, digamos, quiero agradecer a muchos miembros de mi grupo y colaboradores. Así que todo el trabajo que verán ustedes involucra a muchas personas. Ellos, los que están puestos aquí son algunos de ellos. Y nada, pues quiero ser responsable y respetuoso en el sentido de darles un reconocimiento por todo lo que voy a mostrar. Y esas son unas, lo que le llamaríamos unas keywords, ¿no? O sea, en mi día a día, esos son los temas que utilizo para mi investigación. Y como se dan cuenta, pues esto es exactamente el pan de cada día de ustedes también. Así que, bueno, ahí nos vamos a ir entendiendo. En fin, ahora sí me meto al tema. Efectivamente, la manera en que ahora navegamos el mundo es mucho más compleja e involucra no nada más vernos en persona, sino como ahorita, vernos en un espacio cibernético, digamos. Y básicamente interactuamos con el mundo a través de teléfonos celulares, a través de nuestras computadoras. Y al hacerlo, dejamos una huella digital, digamoslo. Y el análisis de esta huella digital nos puede dar información acerca de cambios importantes de comportamientos humanos que puedan tener impacto en distintas áreas de interés. Específicamente lo que llamamos bio... ¿Cómo sería? Biovigilancia. Biovigilancia. Me encanta porque suena así como Big Brother, así como que vamos a vigilarlos a todos, ¿no? La idea es más o menos ayudar a tener un diagnóstico, ¿no? O sea, que biovigilancia parece un poco policiaco, ¿no? Ese no es el objetivo, pero efectivamente podría tener ese tipo de inclinación. Y nada, pues esto lo hacen las compañías que utilizamos día con día, Google, Facebook, Amazon, etc. Estas compañías lo hacen de manera importante para mejorar sus ingresos, ¿no? Y nosotros aspiramos a utilizar similares, tecnologías similares o métodos similares para tratar de ayudar a la toma de decisiones en salud pública y en medicina. Así que estamos tratando de hacerlo de una manera más enfocada al bienestar social. Y bueno, ya metiéndome específicamente al tipo de problemas que estamos investigando, aquí les muestro una trayectoria de los brotes epidemiológicos de influenza en Estados Unidos en los últimos 20 años. Y como ven, cada una de las curvas aquí muestra el número o el porcentaje de personas que estaban siendo afectadas por influenza en distintos años. Y como ven, hay variabilidad. No siempre se da al mismo tiempo ni con la misma intensidad. Y entonces hay un interés en términos de salud pública para saber en qué momento va a iniciar un brote epidemiológico para empezar a hacer campañas para ayudar a las personas, para promover que se tenga más responsabilidad y minimizar el impacto que tiene, por ejemplo, en el nivel de utilización de los hospitales. Y bueno, esto es muy familiar ahora mismo con COVID, porque todos, antes presentaba esto y pues la gente le parecía interesante, pero ahora estas curvas las vemos todos los días para distintos países, distintos estados, etc. Así que son familiares ahora, así que es un problema interesante en el sentido pues de que nos ayuda a anticipar quizá qué es lo que puede pasar pronto en nuestra sociedad. El ejercicio que le llamamos aquí Now Casting, que es como el determinar qué está pasando en este instante, ya se puede pensar como un ejercicio de predicción en el sentido de que normalmente nosotros, cuando una persona se siente mal, no inmediatamente va al hospital, quizás espera un poquito, a lo mejor busca información en internet para ver si es que está muy grave la cosa, pero eventualmente si los síntomas se ponen muy mal, pues a lo mejor sí van a ver al médico y entonces el médico les hace una prueba quizá, en el caso de influenza, pues te hacen la prueba muy similar a la de COVID y claro, se la mandan a un laboratorio, eventualmente ese laboratorio evalúa si sí está aún infectado o no por la enfermedad en cuestión, regresan los resultados al hospital, el hospital los reporta a la autoridad local, en fin, o sea, lo estoy diciendo no necesariamente aburrido, sino que así es el proceso, entonces para saber qué está pasando ahorita, pues no sabemos porque lo que sabemos es que estaba pasando hace una semana más o menos, entonces una de las ideas interesantes de esto que se llama now casting es saber qué está pasando en este instante, dado que tenemos información desfasada, desfasada y también es importante establecer si vamos, si la epidemia va para arriba o va para abajo, es decir, para evaluar si las medidas, por ejemplo, no farmacéuticas como hacer lockdowns, como quedarse en casa, a ver si eso está ayudando o no, entonces queremos saber si en las próximas semanas podemos esperar que el número de casos de infectados está incrementando o bajando, dependiendo del medio ambiente, del ecosistema en el que estamos. Entonces, bueno, desde el punto de vista de predicción, pues tenemos que generar modelos que tengan como objetivo calcular estos distintos puntos en el tiempo, estas distintas cantidades e identificar qué factores son importantes para proveer algo que sea interesante y de alguna manera que tenga algo de credibilidad. Así que esto se puede hacer a nivel nacional, pues Estados Unidos, porque pues el trabajo, mucho trabajo que he hecho es en Estados Unidos, se puede hacer a nivel estatal, se puede hacer a nivel ciudad, a nivel hospital. Y bueno, una cosa importante que hay que tomar en cuenta aquí, que yo creo que ustedes tienen mucha experiencia en su campo de investigación, es que en el momento que uno implementa una, en el momento que uno establece que hay una alta probabilidad, por ejemplo, que de un brote epidemiológico se ponga muy mal, pues la sociedad, si estamos en una sociedad que confía en aquellos que están proveyendo esta información, pues reaccionan y dicen, pues ya no voy a salir, ya no le voy a dar besos a mis amigos, y entonces lo que da lugar es un efecto de reto alimentación y entonces entre más grave ponemos la predicción de que se va a poner el brote, pues la gente reacciona de manera más fuerte y entonces con más probabilidad nuestros modelos van a ser incorrectos porque están entrenados para decir un escenario bajo las condiciones que se están observando hasta el día de hoy. Si cambian, entonces claramente pues, entonces eso es un poquito distinto, esta diapositiva es acerca de cómo hemos mejorado con el paso del tiempo en la predicción del clima, pero el clima afortunadamente, a pesar de que si nos dicen va a haber un ciclón o una tormenta horrible, aunque todo el mundo ahorita nos alegamos y soplemos en la dirección de la tormenta, pues es muy probable que no le hagamos nada a algún shaman a lo mejor, pero típicamente no lo vamos a modificar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese sistema de predicción de clima, pues no tiene esta complicación porque no estamos causando, nuestra predicción no afecta el comportamiento del sistema dinámico, en una epidemia sí, y claro, en sistemas en los que ustedes también trabajan, en distribución, seguramente si se incrementa el tráfico, pues entonces ya se va todo al carajo, ¿no? En términos de los autobuses, ya no llegan a tiempo, etcétera, ¿no? O sea que dependiendo, tienen que tomar en cuenta ese tipo de cosas, así que para ustedes es familiar este concepto, y bueno, como prometí en el título de la plática, la idea es cómo utilizar distintas fuentes de información y distintos métodos matemáticos para poder caracterizar el sistema dinámico de alguna manera y producir algo que sea sensato y confiable. Entonces, gran parte del trabajo que hemos hecho es alrededor de la predicción de la dinámica de influenza, porque es una de las enfermedades endémicas mejor documentadas en el mundo contemporáneo. Y bueno, originalmente cuando empecé a trabajar en esto, la idea era cómo movernos de esta conversación, de estos rastros digitales que dejamos en nuestro teléfono, en nuestros buscadores, etcétera, y cómo mapear de esa información, una información que sea útil para un tomador de decisiones, en términos de salud pública, lo que le llamamos una curva epidemiológica, que como bien indicamos, con el COVID ha sido algo que vemos todos los días. Entonces, para ser muy específicos, pues aquí les muestro un video de algo que le mandamos aquí al CDC, al Center for Disease Control, que es el Centro de Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. La curva roja es lo que le mandamos cada semana a esta agencia, y a esa institución, y en negro, lo voy a poner otra vez, en negro es las observaciones, y como se fijan, el rojo, este como gusanito, va adelante del negro, entonces nuestro objetivo es que las curvas de error, de incertidumbre, contengan lo que eventualmente se observa en tiempo real. Entonces, pues la charla ahora va a enfocarse en cómo hacemos esto, y lo hemos hecho por varios años, aquí este video me lo hizo a un alumno hace mucho tiempo, pero hasta ahorita, cinco años después, seguimos enviando esta información acerca de la influenza, y ahora mismo lo hacemos con COVID. Entonces, bueno, les cuento un poquito históricamente cómo me involucré en este tema, y después ya me muevo como en una dirección un poquito más ágil, para mostrar cómo usamos muchas fuentes de información, específicamente, por ejemplo, Twitter, o la manera en que la gente está buscando información en Google, o la manera en que los médicos y enfermeras están buscando información en ciertos ambientes, ciertas plataformas dedicadas nada más a médicos y a profesionales de salud, y también cómo utilizamos la manera en que en tiempo real se están prescribiendo o recetando ciertos medicamentos. Entonces, y bueno, y después les mostraré que esto no nada más es útil para la influenza, sino que se ha utilizado en otros brotes epidemiológicos y pandemias, y eventualmente llegaremos a COVID. Voy a irme lo más rápido posible para que le peguemos. Empiezo con un poquito de contexto. Los primeros esfuerzos que se hicieron de utilizar este tipo de grandes datos, lo que se llama Big Data, en este campo, lo hicieron Google. Bueno, ellos mostraban una curva aquí, en donde una de ellas es los datos que recopila el Centro de Prevención de Enfermedades, y el otro es un indicador, el azul me parece que es, es un indicador, o déjenme ver, creo que el, no, el verdecito aquí es lo que Google da, y el azul es lo que provee el Centro de Prevención de Enfermedades, y mostraron que este indicador lo podían generar a través, de observar y cuantificar el número de personas que estaban buscando información relacionada con influenza, incluyendo consomé de pollo y jugo de naranja y clínicas, o sea, esa era la idea, o sea, que suena sensata, ¿no? Bueno, pues, se publicaron este paper en Nature, y estuvo en todas las noticias, estamos muy emocionados, y la idea, a pesar de que esta es una gráfica que nosotros presentamos, no, no, no es, no está presentada en ese trabajo de Google, la intuición va, va, aquí les muestro, por ejemplo, el número de personas que están yendo al hospital con influenza en África, en Sudáfrica, y en negro es la curva que identifica a las personas que están enfermas, la cantidad, y en rojo, el número de personas que están buscando la palabra bronquitis, ¿sale? Entonces, pues, como ven, hay mucho traslapen, claro que las escalas las hemos modificado para que embonen, y se puedan ver en la misma escala, pero lo interesante de esta gráfica es que la curva roja está disponible casi en tiempo real, y la curva negra, como explicábamos, está retrasada, porque necesita, muchas confirmaciones, entonces, la idea es, si uno utilizara más y más términos, en principio podría uno determinar, la trayectoria de la curva negra en tiempo real, a pesar de que esté retrasada, entonces, bueno, eso es lo que hicieron ellos en Google, y bueno, tenemos que estar celebrando mucho en ese entonces, pero tuvieron la mala fortuna, de que, ellos lo implementaron a finales del 2008, y en 2009, pegó la pandemia del H1N1, si mal no recuerdo, la que empezó en Perote, en México, sí que debemos estar orgullosos de que nuestros cerditos estaban enfermos, y enfermaron a los granjeros involucrados, y luego se hizo pandemia, así que, esta no fue la de Wuhan, fue la de Perote, entonces, pues, tristemente, sus sistemas, no detectaron esta pandemia, a tiempo, y entonces, mucha gente, aquí, el sistema de Google, mostraba que, lo que ellos parecían que iba a pasar, estaba aquí en morado, y lo que se detectó eventualmente, es lo que pasó en rojo, entonces, aquí hubo un problema, la gente dijo, no, pues, los indicadores que tienen, no son buenos, y en los siguientes años, se dedicaron a, pues, arreglar el sistema, y, y por ahí lo volvieron a, 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 a echar a andar, por ahí del 2012, me parece, funcionó mejor, pero en 2013, otra vez, saliendo un problema, que es que, en este caso, en lugar de no detectar, predijeron, más de 100% de error, el, el tamaño de la epidemia, entonces, en, en, en ese entonces, otra vez, salieron, en, en, en Nature, pero eso fue en Nature News, y ahí el headline era malo, ¿no? O sea, when Google got flew wrong, o sea, que en donde, en donde la regaron, ¿no? Y, pues, en base a, a este, a este error que tuvieron, o esta falla en las predicciones, pues, siempre hubo muchas noticias, que salieron diciendo, pues, es que esta idea de usar searches, era una toma de pelo, ¿no? Y, entonces, pues, y por, estaba de moda, Snowden, que no sé si se acuerdan de él, pero, en fin, todo era así que, todo era mala noticia. Entonces, en ese entonces, eh, tenía yo un alumno, aquí en, en, de licenciatura, y que estaba muy interesado en, en, en ver si podíamos mejorar el modelo de Google, prontamente nos dimos cuenta que Google, como es una compañía, pues, no comparte los datos que ellos utilizan para sus modelos. Pero, eh, también como son una compañía, pues, sí comparten datos de baja calidad, para que uno no pueda competir con ellos, pero para que uno pueda tener como la intuición de que, de cómo funciona la cosa, ¿no? Entonces, esos sí estaban compartiendo unos datos de mala calidad, y dijimos, bueno, si utilizamos la metodología que Google implementó en sus datos de mala categoría, de mala calidad, eh, y nosotros nos creamos una metodología mejor, aunque esté en estos datos malitos, y, y probamos que es mejor que, que la metodología de ellos, pues, ya será una, algo interesante, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, entonces, nos montamos este modelito que, que, que a lo mejor les, les suena muy, muy, muy natural, y, y estos fueron nuestros resultados. Las predicciones de Google son las que están en rojo aquí, y perdón por el cambio de colores. Eh, en negro es lo que el, el CDC, el Centro de Prevención de Enfermedades, reportó eventualmente, y, y los puntitos azules son el nuevo método que nosotros estábamos prediciendo. Entonces, básicamente, nos montamos un método que, utilizando información malita, producía, eh, predicciones mucho mejores que las de Google, que tenía acceso a la información buena, ¿no? Entonces, eh, nos costó mucho trabajo publicar este artículo, porque no nos creían. O sea, Nature nos rebotó, Science nos rebotó, todos nos rebotaron, eventualmente este journal nos, nos lo aceptó, y cuando se publicó, la gente de Google vio el, el, el algoritmo, eh, lo revisaron, lo revisamos juntos, y dijeron, pues sí, está mejor. Entonces, cambiaron ellos su, su metodología, y bueno, estábamos nosotros muy contentos, ¿no? Este, como de haber hecho esta, esta, eh, propuesta esta, 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 esta mejora. Eh, aún así, eh, ellos, eh, lanzaron una propuesta nueva, y pronto, como en, en menos de un año, dijeron, no, pues esto, ya tenemos, somos de Google, somos mejores que todo el mundo, y así se hace. Entonces, sacaron un paper, que era mejor que el que habíamos hecho nosotros, fundamentado en varias ideas, que yo les di, tristemente, y entonces, ¿la pasa por correo, o por aquí, por el, por el chat? Ay, creo que. Noriato, ¿puedes apagar tu micrófono? Deja que le paso aquí, porque, creo que Raúl, tú lo puedes bloquear. Estamos aquí en un zumbom. Esa está la liga de, del, del curso. Gracias por la liga. Sí, como quiera cualquier cosa, ya sabes que ahí estamos al problema. A ver, en. Yo me espero, Raúl, creo que tú tienes el poder ahí, omnipresente, ¿no? Este, bueno. ¿Qué le pusiste a poner en los puntitos? Ajá. Ah, ya puso, ya. Perfecto. Y, y nada, pues, eh, un poco yo enojado de que nos habían medio, eh, hecho la competencia, pero sin, sin agradecer la, la, el hecho que les dimos ideas, pues, con un, con un colega aquí de Harvard, les dijimos, ¿saben qué? Pues, revisamos su artículo, nos dimos cuenta que no estaba tan bueno, y, pues, les publicamos este, ¿no? Este de aquí abajo, y, y, y les, y les mostramos que el, el algoritmo que ellos habían puesto todavía era subóptimo, y, y nada. Entonces, cuando publicamos este artículo, eh, al poquito tiempo, déjenme, me brinco, nos envían un correo y nos dicen, ¿saben qué? Que, la verdad es que, qué buena onda que estamos compitiendo, pero nosotros, eh, nos salimos del business, ¿no? ¿no? Desde, del esfuerzo, y, y si ustedes quieren, pues, ustedes síganle, pero nosotros ya no le seguimos. Entonces, Google descontinuó completamente su plataforma de predicción de influenza, y nos dijeron que nos mandaban los datos, y eso fue lo que anunciaron en su blog aquí, Que nos mandaban los datos, para que nosotros lo hicieramos, ¿no? Entonces, la idea, la, la forma en que yo lo vendo esto es que, pues, les hicimos un jaque mate, ¿no? Y, y la realidad es que, pues, sí, sí les hicimos un jaque mate, pero lo que pasa es que no estaban, no estaban generando dinero con este esfuerzo, y les estaba causando muchos dolores de cabeza, porque salían en las noticias todo el tiempo de que Google, pues, no, nomás no daba el ancho para esto, ¿no? Entonces, por eso se salieron, ¿no? Y, bueno, nosotros decidimos continuar ese esfuerzo, el Centro de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos nos, nos apoyó con financiamiento, y continuamos este trabajo, y, interesantemente, durante ese mismo tiempo, durante ese mismo periodo de tiempo, estábamos investigando si otras fuentes de información, podían utilizarse de manera similar, para dar seguimiento a los brotes epidemiológicos, y efectivamente vimos que las búsquedas de los médicos y clínicos, así como hay unos apps ahora que tú puedes mandarles tus síntomas, y, bueno, ellos agregan toda esa información de una población amplia, y generan un estimado de quién está enfermo y quién no, y, y también tuvimos acceso a estos, los registros de pacientes en tiempo real, anonimizados, por supuesto, de quiénes estaban recibiendo qué tipo de medicamentos, por ejemplo. Entonces, pues, escribimos artículos de cada una de estas fuentes, mostrando que, en realidad, esas fuentes eran más, útiles, que, en ocasiones, que las búsquedas de Google, y, y bueno, al final del día, lo que propusimos es, y creo que me tengo que brincar, de esa diapositiva, exacto, cuando, cuando les mostramos, todos estos métodos adicionales, a la gente del Centro de Prevención de Enfermedades, nos dijeron, bueno, mándenos el mejor, a nosotros no nos hagan perder el tiempo, no queremos ver tantos, ¿no? Este, y entonces, ahí fue donde empezamos a hacer algo interesante, que, que se ha explorado en muchos otros campos de investigación, que es, ¿qué pasa si tiene unos cinco o diez predictores, ¿no? Y, ¿será que le haces caso al mejor, o, o utilizas a todos, ¿no? Y entonces escribimos un artículo mostrando que si, eh, aquí cada, cada, renglón puede interpretarse como un método diferente para predecir, eh, la influencia en tiempo real, la correlación está en esta primera columna, y errores, distintas métricas de errores están en las distintas columnas, y lo que mostramos es que si, en lugar de casarnos con el mejor método, utilizamos información de todos, eh, y calibramos históricamente, pues, podíamos reducir el error dramáticamente, la correlación incrementaba, etcétera. O sea que dijimos, no hay que tirar a la basura a todos los demás, aunque no sean, no son los mejores, pero, hay que escuchar a todos los métodos, ¿no? Sobre todo porque son fuentes de información, eh, complementarias, no son colineales por diseño necesariamente, ¿no? Entonces, eh, bueno, esa fue una, una lección importante, porque de, de ahí en adelante, esa ha sido nuestra, eh, manera de, eh, proceder, eh, a ver, mi computadora está congelada, yo no estoy congelado, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, perfecto. Sí. Ah, ya está, está despertando. Listo. Muy bien. Entonces, eh, bueno, al final del día, eh, lo que logramos mostrar es que si, además de utilizar muchas fuentes de información, uno incorpora, por ejemplo, que si hay un brote epidemiológico en un estado vecino, por ejemplo, si están en la Ciudad de México, o si están en Monterrey, ¿no? Si, si la gente de, pues del estado colindante está viendo un incremento alto de, de enfermedades, es más probable que experimentemos, en la localidad que estemos, un brote eventualmente. Entonces, eh, mostramos que efectivamente no nada más utilizando muchas fuentes de información, sino además explotando la sincronía, eh, creo que sí se dice así, ¿no? O la sincronicidad, eh, entre los brotes históricos, eh, podríamos mejorar, eh, predicciones. Entonces, publicamos un, un artículo acerca del tema y, bueno, estábamos muy contentos de, estar, de seguir refinando, ahora no nada más a nivel nacional, sino a nivel estatal, eh, las predicciones de, de la trayectoria de la influenza. Y déjenme ver, me voy a brincar muchas porque pues, eh, bueno, y aquí mostramos, además que, eh, fuentes de información como Twitter, también se pueden utilizar con cierta, eh, con cierto éxito para, eh, hacer, darle seguimiento a las, a los, eh, a las visitas en este caso de la gente que iba a aparecerse en la, en, en un hospital, en los, en las salas de emergencia, eh, y luego mostramos, eh, que a nivel ciudad, porque había mucha, eh, incertidumbre acerca de cuál es la, eh, escala geográfica más chica en la que estos métodos puedan ser útiles, porque como son aglomerados de muchos, eh, de, de búsquedas son aglomerados de, de cuánta gente está comprando ciertos medicamentos, hay un punto en el que además uno, si, eh, puede perder la privacidad de las personas, en el sentido de que si estás en una localidad, diez personas, pues tienes que, o sea, naturalmente, cualquier dato que utilices sabrás que está sucediendo en esas diez personas, y aquí en Estados Unidos y en general, sospecho también que no, en México a ustedes les importa que no les estén vigilando, ¿no? Eh, a pesar de que la mala noticia es que cada vez que le han puesto a acepto, acepto, acepto en Facebook, Google y todos esos ya nos vienen monitoreando desde hace como 15 años. Así que, eh, bueno, eh, nosotros no queremos seguir esa tendencia, así que, eh, siempre hemos sido cuidadosos con la privacidad. Y, y nada, probamos que todas estas, eh, metodologías se podían utilizar a nivel ciudad, para Boston específicamente, y, y, y nada, bueno, ahora sí me voy, ah, yendo a, voy a, a, a irme un poquito más rápido, a ver si me deja mi computadora hacerlo. Eh, un, 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 un caso de éxito adicional, que es, que cuando yo di la, es una plática similar en el hospital donde trabajo, que está afiliado a Harvard, ¿no? Eh, me dijeron, oye, ¿por qué no haces una predicción de cuántas personas van a aparecer mañana en nuestra, en nuestra sala de urgencias? Y lo hicimos con mucha, eh, con mucho éxito. Esta es la serie de tiempo de las visitas al departamento de emergencias, y, y me voy a brincar varias, eh, para mostrarles al final el modelo que, que resultó. Eh, y, y bueno, eh, creo que este es el último, y, y más o menos traslapa con mucho más, eh, en, precisión, creo que se dice precisión, ah, creo que sí se dice precisión, ¿cierto? Es que también existe precisión, ¿no? Pero bueno, el, el, el caso es que al final del día logramos mostrar que había potencial de hacerlo a escalas muy pequeñas, y lo cual emocionó a, a los tomadores de decisiones, y después como había esta fiebre de que todo el mundo tiene que usar deep learning para todo, pues, una de mis alumnas estaba muy emocionada con deep learning, y, la verdad, yo no le tenía mucho, eh, afecto a la idea, pero esta, esta mujer, Emily, me mostró que, pues que sí, o sea, que sí mejoraba, no en todos los, eh, no en todas las predicciones que, que hacemos normalmente, pero, eh, mostramos que las predicciones a largo plazo, con deep learning, eh, se mejoran bastante, eh, es decir, y, y para la gente que hace machine learning aquí, eso tiene que ver con modelos de atención, modelos de, 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 empezando a entender por qué estos métodos podrían ser mejores que lo que estábamos haciendo, y, y hemos, hemos continuado, eh, como ustedes saben, eh, cada vez que ustedes ven una proyección de cómo el COVID va, va, va a irse para arriba o para abajo, eh, bastante básicos para ser francos, pero que de alguna manera medio que capturan la, 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 la dinámica. Entonces, eh, en algún momento la gente de, de, del centro de prevención de enfermedad me dijeron, oye, pero es que nosotros estamos acostumbrados a ver estos otros modelos y como que los tuyos, pues, no entendemos nada, ¿no? Entonces, eh, no será que te puedes hacer amigos ahí con los otros y, 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 y le echan montón, ¿no? al, al problema. Y eso hicimos y al final mostramos que nuestros métodos de, perdón, mi perro, eh, perdón, eh, mostramos que las predicciones, eh, utilizando, combinando estos métodos mecanísticos que se llaman, ¿no? Con ecuaciones diferenciales y con, con, eh, machine learning, daban lugar a, 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 a futuro, a largo plazo. Entonces, eh, bueno, nos sentíamos ya muy preparados y empezó COVID, ¿no? Y entonces ahí, eh, estábamos apenas mostrando que efectivamente estos métodos podían ser utilizados, por ejemplo, para darle seguimiento a las brotes, eh, de, influenza en México, en Latinoamérica, eh, y, y, y bueno, los extendimos a África también con cierto éxito y luego empezamos a explorar si había otras enfermedades en donde, en esto pudiera funcionar y, y entonces, como les digo, pegó COVID, entonces déjenme, me brinco ahora sí ya COVID antes de marearlos más con, con esto. Y, y, y bueno, eh, entonces, era un momento crucial para identificar si todo lo que habíamos aprendido para esas otras enfermedades podía utilizarse, ¿no? y, esta es una diapositiva que de, del año pasado, que ya a altas alturas todo el mundo sabe, ¿no? que, que es el COVID, ¿no? y, y bueno, sabemos la, la sospecha de que vino de los, eh, murciélagos, aunque ahora sí han seguido las noticias, el, la Organización Mundial de la Salud tiene una comisión que, cuyo objetivo es determinar si, al final del día fueron los murciélagos o fue que se les, eh, salió de un laboratorio en Wuhan, o sea que no es, ahora ya no es una conspiración, una teoría de conspiración, sino que es, es, es algo que pudo haber pasado, ¿no? Eh, pero bueno, eh, como estábamos nosotros muy enfocados en darle seguimiento a enfermedades respiratorias, por ahí de, de enero del año pasado, eh, nos empezaron a llegar datos de que la cosa se estaba poniendo, o sea, en China, y empezamos a hacer modelos, y muy pronto, ya por ahí de, de finales de, de enero ya sabíamos que esto era una pandemia, a pesar de que en muchas partes del mundo, pues nos tardamos en reaccionar, y como ven en este video, pues, eh, pues, eh, no, no aparecía en México, porque igual seguramente no estaban haciendo pruebas, eh, igual que en Estados Unidos, o sea que a todo el mundo nos agarró así como medio, medio dormidos, ¿no? Y, y lo triste, es que muy pronto, pues, se perdió el control, el número de casos, eh, se, se multiplicaron muy rápidamente, y ya para junio, ya todo el mundo estaba, o sea, todo, la mayoría de países estaban ya afectados, ¿no? De alguna u otra forma, y, eh, algo interesante, eh, la, la gente, las personas, los reporteros del New York Times, me mostraron este mapa, y me dijeron que si coincidía con mi intuición, que hubiera este, este nivel de, 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 de distribución geográfica, dado que el número de casos era tan chico, tan chico. eh, así, haciendo reglas de tres para acabar pronto, o sea, no muy complicado, nos dimos cuenta que los casos no podían ser los que se están, para, si uno básicamente calcula la probabilidad de que una persona infectada, infecte a otro, y que ese, ese infectado viaje de alguna manera de un punto A a un punto B, es posible identificar que, por ejemplo, en lugares cercanos a Boston, que fue uno de los primeros lugares donde llegó el COVID, pues, habría bastantes infecciones, pero sería muy raro que llegaran a sitios, eh, como, pues, aquí en medio del país donde no estaban conectados a nada, ¿no? entonces algo que nos empezó a preocupar es de qué tanto estábamos monitoreando mal la pandemia, en otras palabras, qué tantos casos no estábamos documentando. Ese trabajo de unos colegas nuestros de la Universidad de Colombia, eh, mostraron que en China, eh, solamente estaban detectando 14 por ciento de los casos, es decir, que estimaban ellos en términos a sus modelos que solamente 14 de 100 se habían registrado. Entonces, nosotros dijimos, dijimos, será que estamos registrando uno de 100 o 90 de 100, ¿no? Y, entonces, queríamos ver el, 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 si el pico del iceberg era, era, era de un iceberg o nomás era un pico, ¿no? Y dado que, pues, esto iba a dar lugar a cómo se toman decisiones en términos de cerrar ciudades, etcétera, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta muy rápidamente es que en, y me voy a brincar, en esta diapositiva les muestro, en los puntos negros, aquí el eje de la X, el eje horizontal, eh, muestra el, el número de casos que se habían detectado en junio, En abril del 2020, o sea, temprano en la pandemia, y es una, eh, escala logarítmica, así que cada, cada rayita es, es, es una potencia de 10, y las, eh, los renglones, pues, son los nombres de los estados, y lo que mostramos es que los puntos negros son los que se estaban reportando en estas plataformas de, de John Hopkins, no sé si ustedes las han visto, pero básicamente lo que se reportaba que estaba pasando. Y con los colorcitos, utilizamos otras fuentes de información de la misma forma que les dije, que lo hacíamos para la influenza, pues, para darle un estimado a ver si estimamos qué número de personas se habían infectado para poder dar lugar a esta distribución geográfica de, de transmisión. Y lo que encontramos muy rápidamente es que en el mejor de los casos, eh, pues, la detección era uno en tres, pero en el peor de los casos era uno en cien. O sea que era bastante dramático, ¿no? Porque digamos que si uno toma decisiones en base a observar el uno por ciento de lo que está pasando, pues, ustedes saben que es como que no está tan bueno, ¿no? Es como ponerse una venda y empezar a decir para dónde, para dónde ir, ¿no? Entonces, eh, rápidamente activamos esta, esta alerta con la gente del centro de, de prevención de enfermedades. Y bueno, aquí son los métodos de cómo, cómo, cómo hicimos estos cálculos. Eh, no los voy a, 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 a bombardear con esto, pero, eh, después los llevo a, a un sitio en donde utilizamos de nuevo toda esta experiencia que teníamos en influenza para empezar a detectar, eh, qué estaba pasando en, en la, en la epidemia. Nuevamente, muchos, muchas fuentes de información aquí del lado izquierdo y del lado derecho son las fuentes tradicionales de, de vigilancia epidemiológica. y en esta gráfica les muestro algo interesante. En la, en la, eh, en el renglón superior, eh, ven ustedes la señal de las fuentes de información tradicional. O sea que en distintos puntos en el tiempo, aquí era el primero de marzo del dos mil veinte, el trece, el veintitrés, el dieciocho, el treinta de mayo. Y entonces aquí lo que les mostramos es lo que se sabía hasta un cierto punto en el tiempo. Y, eh, estas tres, eh, esos, en esos tres renglones de, de, de gráficas, insisto en el de hasta arriba, estamos, el azul es el número de muertes, en gris es el número de casos, ¿no? Aquí está como la curva epidemiológica. Y esto amarillo es una, es una, eh, un indicador que nosotros propusimos para detectar si las enfermedades, si las enfermedades respiratorias se debían a influenza o a COVID. Entonces, de alguna manera es este, este amarillo ya era un poco innovador, digamos, ¿no? Pero lo que les muestro aquí en la del medio es lo que estaba siendo capturado, eh, en, en base a estas fuentes alternativas de información. Específicamente, eh, les muestro, por ejemplo, el, 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 en el color este moradito, eh, que está por aquí, este oscila, estábamos viendo qué tanto los médicos estaban buscando información relacionada con, eh, COVID, ¿no? en, en, en rojo es, es, esta de aquí es el número de búsquedas en Google que estaban, eh, relacionadas a COVID, eh, es esta cantidad, eh, naranja que se ve como una L, ¿no? acostada, eh, era el número de, de eventos de fiebre con termómetros que se sincronizan con Bluetooth con el teléfono y estábamos viendo unas anomalías gigantescas, ¿no? Entonces, eh, y este negro es un modelito que, de un colega mío y entonces nosotros cuando empezamos a ver este incremento, eh, y Twitter está aquí también, eh, nos, nos, nos fuimos a hablar con el gobernador aquí de Massachusetts y le dijimos, mira, la verdad de las verdades es que no estamos haciendo pruebas suficientes para caracterizar el, el, el brote, o sea que la fuente de, de información gris, ¿no? Que es la que nos indica, eh, en términos como de evidencia epidemiológica tradicional, pues no detectamos nada aquí, ¿no? Pero nuestras fuentes ya dicen que la cosa va para arriba y como los brotes al inicio son exponenciales, cada vez que te tardas tres o cuatro días en tomar decisiones, pues el número de infectados se doblan, ¿no? Entonces, eh, el, el, el trece de marzo fuimos a hablar con la gente, con los tomadores de decisiones de Boston y el, al siguiente día se cerró Boston entero, ¿no? Hubo un lockdown y efectivamente, y, y la trayectoria fue muy similar a la de Nueva York. Ya para el veintitrés de marzo, nuestras fuentes de información alternativas mostraban un, una L, ¿no? O sea, estaba yendo para arriba todo desastrosamente. cuando las fuentes de información tradicionales estaban mostrando apenas como que se estaba encendiendo, ¿no? Ya para el dieciocho de marzo estaba el, el, el brote inicial a pico, ¿no? Y nuestras fuentes ya mostraban que ya, ya íbamos de bajada, ¿no? Esta, esta curva de abajo es, es la, una curva que muestra la movilidad, la movilidad de los, en base a teléfonos celulares, cuánto se está moviendo una persona de un punto A a un punto B en promedio, y, y mostraban que, pues, básicamente estos encerrones, ¿no? No sé cómo les llamarán en México, ¿no? Los lockdowns, ¿no? Este, pues estaban sirviendo de algo, ¿no? O sea, cuando empezó a haber una reducción dramática de, de interacción humana, pues, pues es, efectivamente cuatro o cinco semanas después se, se empezó a ver el, el decrecimiento, ¿no? Del número de casos. Así que esta metodología, pues, la, era precisamente la, la transición natural de todo lo que veníamos haciendo en, en influenza, y, y fue, fue, fue muy útil para, en este caso, para informar a los tomadores de decisiones, hablamos con la gente de Nueva York igualmente, así que, eh, todos estos sistemas los implementamos en tiempo real, y, las, interesantemente, bueno, este, este ejercicio lo hicimos a nivel local, y a nivel estatal, eh, y, el, el centro de prevención de enfermedades, les gustó, les gustó este esfuerzo, pero, eh, en medio de la confusión, pues, no nos dieron, eh, apoyo económico para, para, desarrollarlo, sin embargo, curiosamente, las, las farmacéuticas, que estaban preparando vacunas, fueron las que reaccionaron inmediatamente, para decirnos, para resolver un problema de operación, de, de, investigación de operaciones, que es, a dónde mando mis vacunas, para tener el resultado más rápido, de mis, eh, estudios clínicos, ¿no? O sea, porque ellos sabían, que tenían que mandar vacunas, a lugares, a donde hay muchísimas enfermedades, eh, transmitiéndose, porque así, puedes, eh, probar, muy rápidamente, si a los que les diste vacuna, respondieron bien, con respecto a los que no les diste, ¿no? Necesitas que la gente, esté expuesta, al virus, para que se, se establezca una, una divergencia en las trayectorias, ¿no? Entonces, las farmacéuticas nos contactaron, y, pues, a ellas básicamente les dimos, eh, toda esta información, desarrollaron sus estudios clínicos, y, bueno, ya se sabe la historia después. Ahora, no sé, en México, yo sé que hay mucha, eh, resistencia a las vacunas, eh, y, y hay quien me acusa de que, yo estoy alineado con las farmacéuticas, y que, no sé qué, bueno, es complicado, ¿no? Este planeta, eh, la información viaja, y alguien que se le ocurra una idea interesante, pues, la pone, y hay gente que se la cree, ¿no? Este, pero bueno, y ahora, efectivamente, las farmacéuticas me han apoyado en mi investigación, económicamente, para darles este tipo de información, pero, pues, no me estoy enriqueciendo en vacunas, así que, digo, por si alguien tenía la vuelta, ¿no? Pero, pero bueno, entonces, eh, ¿cómo vamos, eh, Raúl y Yasmín de Tiempos? Tenemos todavía unos 15 minutitos máximo, para dejar tiempo a preguntas de parte de los asistentes. Perfecto. Bueno, entonces, ya me voy a ir un poquito más rápido en esto último. Bueno, esta última gráfica que les estoy mostrando aquí, les muestro efectivamente cuánto tiempo antes de que se detectara el evento, estas distintas fuentes de información nos estaban dando una, una señal temprana, digamos, ¿no? Así como en los temblores en la Ciudad de México, ¿cuántos segundos tienes para salirte del edificio? Pues, aquí lo que estábamos detectando, que con respecto al número de casos, a los incrementos, estábamos siendo capaces de proveer una señal que tomaba en cuenta varias fuentes de información, esto es lo que le llamamos la señal combinada, más o menos como tres semanas antes de que se empezaran a ver los, los brotes a nivel pruebas de PCR, que son las que se mandan al laboratorio, ¿no? De pruebas moleculares. Esta implementación y estas cantidades o este tiempo que teníamos de anticipación, conforme la pandemia fue evolucionando, se ha ido haciendo más chiquito, porque empezamos a hacer pruebas más frecuentemente, y bueno, eso pues es que bueno, y aquí es simplemente una, una, un diagramita de, de cómo tenemos aquí, el tiempo está en el eje X, y a través del tiempo, cómo las distintas fuentes de información, los distintos colores corresponden a una fuente de información, estoy escuchando a alguien, un poco fuerte en mis audífonos, no sé si ustedes pueden, ya, listo. Perfecto, gracias. Y entonces aquí nuestra idea es, entre más pronto, perdón, entre más fuentes de información se activan, o nos dan una alerta, pues con más confianza decimos que es posible que haya un, un, un brote, y entonces aquí entre más fuentes se estaban activando, pues empezamos a incrementar el, la predicción de la probabilidad de que iba a darse un, un brote en las siguientes, N semanas, ¿no? Y bueno, déjenme ver, bueno, y tristemente otro, otro trabajo que hicimos, que tiene que ver más bien ahora con, pues a quién le pegó más fuerte la pandemia, o a quién le sigue pegando más fuerte, este trabajo lo hicimos en colaboración con, con un grupo de chilenos, y aquí nos dimos cuenta, tristemente, si, 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 si vemos esta gráfica, que el, aquí el color de esta gráfica, entre más verde es, tiene, son, es una comunidad más afluente, ¿no? Y entre más rojo, pues son más pobres, por favor, pronto. Y, y estamos, los organizamos de esa misma manera, de arriba para abajo, y lo que pueden ver, muy claramente, es que la, el número de, de infectados, pues es más alto en las, en las comunidades más pobres, y el número de muertes, igualmente, está concentrado, o sea, es dependiente de la, del estatus socioeconómico, ¿no? Y, igualmente aquí, lo que ven es en términos, utilizando de nuevo, datos de movilidad, utilizando, teléfonos celulares, las comunidades más afluentes, pues, que están representadas aquí, con el color verde, ¿no? Este mismo verde, está acá, fueron capaces de reducir, este, el eje Y aquí, es la reducción, en términos, de la movilidad humana, como función del tiempo, y aquí, es cuando se, en Chile, fueron, tuvieron los mandatos, de que tenían que quedarse en casa, y pues la gente más pobre, pues aunque le diga, se queda en casa, pues si no, puede darle de comer a sus hijos, pues tiene que salir a vender, ¿no? Entonces, aquí vemos que justo la reducción, pues no fue muy dramática, en términos de lo que podían hacer, bajo sus circunstancias, y la gente, pues con mayores recursos, tenían más posibilidad, de quedarse en casa, y quizá muchos de los que estamos en la audiencia, somos, y de estas, de este grupo privilegiado, que podemos estar en casa y trabajar, ¿no? Pero bueno, un poco el entender, el por qué, y el cómo está afectando esta pandemia, a distintos grupos socioeconómicos, quisiera pensar que, al menos nos va a hacer pensar un poquito, cómo cambiar esto, ¿no? Y, déjenme ver, bueno, tenemos otro, otro artículo de cómo, en donde demostrábamos que, efectivamente, los lockdowns, mucha gente, no tenía fe, de que fueran útiles, y pues mostramos, que efectivamente, si no se hubieran hecho, aquí en esta graficita, por ejemplo, o sea, las infecciones se hubieran ido, muy, muy para arriba, este es un caso en China, en muchos otros países, incluyendo Estados Unidos, en México, pues fue complicado, hacer este tipo de, de intervenciones, a nivel estricto, y, y nada, bueno, y otro artículo acerca de, de, de cómo, en principio, las, el efecto de las vacunas, ha sido, bueno, ahora ya, ya se sabe perfecto, entonces, ya está un poquito, ¿cómo se dice? Anticuado, obsoleto. Bueno, voy a pausar ahí, para, digo, ya para no marearlos tanto, y, 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 abrir el, el panel a preguntas, si les parece bien, Raúl y Dios mío. Claro que sí, bueno, muchas gracias Mauricio, recordando que, pueden hacer la pregunta, nuestro expositor, ya está escribiendo en el chat, o levantando la mano, para que les pueda ceder la palabra, ya tenemos, están llegando las preguntas, la primera pregunta, de Oliver, es con qué lenguas, y que nos las hace, es con qué lenguajes de programación, están desarrollando todos estos pronósticos, qué lenguajes, absorbers, es usado para toda la parte de recolección, y visualización de datos, en particular aquellos relacionados, con los aspectos geográficos. Los aspectos geográficos, ok, este, bueno, a ver, voy, me voy despacito, nuestros modelos, los desarrollamos, típicamente, hay un proceso, de, de, primero mostrar si, si nuestros, nuestras ideas, cuantitativamente, van a ser útiles, y típicamente aquí, mis alumnos utilizan, pues, no sé, R, o Python, o, Matlab, o, el lenguaje que se les dé la gana, para que, al pronto, ¿no? O sea, y de ahí, pero cuando nos movemos allá, a un ambiente más operacional, típicamente, nos movemos a Python, que tiende, tiende a funcionar mejor, en, en distintas plataformas, y, en, en, muchos de los datos que obtenemos, son datos, que las compañías, como Google, o Twitter, o así, nos hacen llegar, a través de sus propios, APIs, ¿no? que son, sus propias, maneras de accederlos, ¿no? Entonces, ellos tienen sus propios ambientes, sus propias plataformas, y ahí sí, pues, cada una funciona, como ellos determinan, ¿no? Entonces, bueno, no sé si, si respondí la pregunta, creo que había algo más de, aspectos geográficos, pero pues, todo es geográfico, entonces, no sé. Ok. Este, tenemos ahí, Christian, levantado la mano, si gustas, ponerte un poco, adelante. Sí, gracias, Mauricio, excelente exposición, tengo una consulta, bueno, yo soy de Perú, a nivel Sudamérica, a nivel Latinoamérica, en base a tu experiencia, ¿cuáles son los errores que hemos estado cometiendo, y en base a eso, qué recomendaciones tendríamos para este tema de pronóstico, para poder determinar rápidamente los brotes, teniendo en cuenta que en algunas organizaciones aquí en Sudamérica, la información es limitada o a veces está en diversas fuentes. gracias. Sí, no, pues, una pregunta muy, muy, con mucha profundidad, este, Christian, porque, pues, ideológicamente tenemos problemas estructurales muy grandes, que vienen de la conquista, para acabar pronto, ¿no? o sea, eh, ha habido mucho abuso en nuestras sociedades, y entonces la confianza que tiene el ciudadano, eh, típico en el gobierno, pues, es baja, ¿no? o sea, porque no tenemos confianza en que lo que nos están diciendo es, es lo que es. Entonces, ese es un, ese es un, eh, un problema estructural de nuestros países, y como eso da lugar a muchísimas, a muchísimas fallas, porque cuando hay una crisis de, de salud pública, el hecho de declarar que es una, eh, crisis de salud pública, puede, como viene el, el comunicado de parte de los gobiernos locales, y la gente no le tiene confianza al gobierno local, entonces se empiezan a pensar que es una farsa, ¿no? Y si dicen que además hay que vacunarse, pues, dicen, no, si lo dijo el gobierno, entonces no hay que hacerlo, ¿no? Entonces, el, el análisis muy específico de los, eh, de lo que tú me preguntas, es como una consecuencia de toda esta, falta de confianza entre, pues, los tomadores de decisiones, y, y el público en general, de alguna forma, ¿no? Entonces, es muy complicado, en mi experiencia, lo que he visto en Latinoamérica, el, eh, por ejemplo, comunicar a las personas, qué es lo mejor que pueden hacer, y claro, en distintos países tiene consecuencias menores, o, o, en donde hay más confianza en, en el sector salud, por ejemplo, o en el ministro de salud local, o en la secretaría de salud en México, pues, si la gente tiene confianza, pues, la gente sigue, ¿no? las indicaciones, pero, eh, eh, lo que he encontrado es que las fallas, en, en Latinoamérica, no son muy diferentes a las fallas que han pasado, también en otros países, y todo converge a, a la falta de confianza, o, en Estados Unidos, por ejemplo, la gente está casada con la idea de, de la libertad, y es una idea de libertad, bastante, estrecha, por decirlo de alguna manera, ¿no? porque la gente dice, yo no voy a hacer lo que me digan, ¿no? Y entonces, porque yo soy libre, ¿no? Pero, si uno va en la calle, están vestidos, ¿no? O sea que, sí, eso sí, ¿no? Y manejan, y manejan con el cinturón de seguridad, y se van del lado derecho, y se paran en el rojo, en el semáforo, ¿no? Entonces, están haciendo, están haciendo cosas de borrego, ¿no? Pero, cuando tiene que ver con algo que no se les da la gana, pues, nomás ahí, convenientemente dicen, no, pues eso no. Entonces, tristemente, creo que el mensaje de salud pública se ha, se ha visto, ¿cómo decirlo? Iba a decir, clouded en inglés, pero como, como, con un velo de, de, de desconfianza, y eso ha dado lugar a, todo lo que tú me estás preguntando, ¿me explico? Pero, pero si lo, enlistamos esto, sin darnos cuenta de lo, de lo sistemáticamente, o estructuralmente, vulnerable, que son nuestras sociedades, entonces, nos dedicaríamos a, a ponerle parches a, a ciertos sitios que eventualmente van a explotar. No sé, Cristian, a lo mejor querías una respuesta un poquito más. No, está genial, es genial, esa visión sistémica. Gracias, gracias, Mauricio. Muy bien, gracias. Bueno, ahora cedemos la palabra a Ernesto, si gustas abrir tu micro para hacer la pregunta, gracias. Ernesto, ahí está. Gracias, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Te escuchamos, Ernesto. Sí, gracias. Hola, yo me quedé con una duda de la pregunta de Oliver, que respecto a los lenguajes y software usados, cuando dijo lo de zonas geográficas, creo que se refería a si, por ejemplo, mencionas que usan Python, para el análisis de datos y recopilación, o las APIs de las fuentes de datos, que ya depende de qué manejen ellos, ¿no? Y creo que su pregunta era, porque también me quedé con la duda, si, por ejemplo, para las gráficas, los mapas, y todo ese tipo de cálculos y visualizaciones, también los hacen en Python, por ejemplo, y si es, digamos, lo codifican, así como desde cero, o si usan algún tipo de software que ya exista, o que ustedes tengan desde años anteriores, que vayan usando, o realmente lo codifican todo, creo que esa era la duda de Oliver, y por qué me quedé. Ah, bueno, pues sí, las gráficas, mis alumnos son súper creativos y muy eficientes para esto, y utilizan trípicamente una combinación de, pues, funciones y librerías que hemos generado en el tiempo, y claro, la comunidad también lleva haciéndolo esto mucho tiempo, o sea, el hecho de poder hacer mapas bonitos en R, perdón, en R, o en Python, o sea, ya está, como es un problema tan frecuente, pues mucha gente ha hecho cosas ya muy interesantes, y se ven muy bonitas ahora, ¿no? Entonces, es una combinación, es la respuesta. Sí. Sí, también tienen, entonces, si tienen librerías ustedes, como que ya vayan usando y manteniendo. Sí, y las, y típicamente las compartimos en nuestros artículos de investigación, o sea, que si uno baja los artículos de investigación, pues, le picas enter y solito hace todo y salen las gráficas bonitas, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, ahí ya las puedes hackear. Gracias. Tenemos aquí en el chat una pregunta de Jorge Martínez, si los pronósticos tienen en cuenta la efectividad de las vacunas contra el COVID. Ah, bueno, recientemente es un factor adicional que estamos incorporando, como el financiamiento que tenemos para hacer esto es más bien para Estados Unidos, y en Estados Unidos la gente, mucha gente ha decidido no vacunarse, pues, es muy transparente que los sitios en los que la mayoría ya ha decidido no ponerse la vacuna, han observado el mayor número de muertes en los últimos tres meses, al menos. Entonces, sí, efectivamente nuestros estimados más recientes incorporan los índices de vacunación, así que, sí, la respuesta es sí, recientemente. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Carlos Aldíbar, y nos comenta que en varias de las imágenes y modelos se vio el cálculo por zonas determinadas, países o estados en específico. ¿Ha existido o se preferiría a futuro una correlación que relacione en mayor medida una misma distancia en latitud o similitudes en los climas, o en su caso se ha mostrado preferencia por una separación o segregación por continentes? Es decir, si hay una conjunción en vez de algo más específico. Sí, bueno, tenemos un estudio al respecto de China específicamente. Aquí lo que tratábamos de hacer, y supongo que la pregunta es sobre COVID, también lo hemos hecho esto para dengue y para influenza, pero específicamente para COVID, esto lo hicimos por ahí de abril, no como por febrero o marzo del año pasado, porque no sé si se acuerdan, pero había una colección de individuos, incluyendo al presidente de Estados Unidos y al presidente de China, que decían que la pandemia se iba a apagar en el verano. Y entonces nosotros dijimos, bueno, pues China es un país muy grande y ahí ya pegó la pandemia duro. Entonces, ¿por qué no investigamos si pegó más duro en los lugares donde estaba más frío y donde estaba más seco? Y viceversa, si pegó muy poquito en donde hacía mucho calor. Entonces, bueno, aquí en este mapa los colores muestran, los colores de los estados muestran la temperatura ambiental, en el ambiente en enero, me parece, y el color de estos puntitos significa qué tan intensa era la pandemia. O sea, es como la derivada del cambio de casos y el tamaño significa el número de casos totales. Así que en Wuhan, que está aquí, pues ahí está el círculo más grande. Entonces, lo que encontramos específicamente, si no sé si ven en esta, no veo bien, es que si aquí la temperatura está puesta en el eje X y la, el, la tasa de cambio, o sea, la severidad del incremento de los casos en el tiempo, está puesta en el eje Y, y en el eje Y, para distintos lugares durante el mes, bueno, durante el 22 de febrero al 8 de, perdón, 22 de enero al 8 de febrero. Y lo que se observa es que en este caso había una como que temperatura que era la óptima, digamos, para, para la transmisión de COVID, pero en, en casos, en lugares muy cálidos, no se estaba viendo dramáticamente una transmisión mucho menor que en, en lugares también muy fríos como acá, ¿no? Entonces, básicamente nuestra conclusión por ahí de, de marzo es, no, la pandemia no se va a acabar en el verano. Y, y claro, pues esto era en contra de lo que, de la intuición médica y la intuición epidemiológica en enfermedades como la influenza. Y nosotros dijimos, bueno, pues a lo mejor está mal lo nuestro, pero, o sea, nomás si lo ves así desde lejos, no se ve. Entonces, claro, con el tiempo, esto, esto va a cambiar y por muchas otras razones epidemiológicas que tienen que ver más con la, con la biología del, del, de la enfermedad. Pero, a lo que quiero llegar es que desde muy temprano, desde marzo, sabíamos ya que esta pandemia iba a seguir. Y efectivamente, vamos, desde marzo del año pasado, ya vimos, o sea, los efectos devastadores que ha tenido. Y no sé si ya me salí de la pregunta, ya se me olvidó, pero me quedé más fijado en las gráficas. Sí, no está bien, sí. Muchas gracias, sí, se comprendió. Ok, gracias, Carlos. Para no perder el hilo, aquí nos hace una pregunta, para más sobre este caso que mencionas de China, si es que esto, la información está dado en función de los diferentes climas per cápita, o sea, si es per cápita el análisis que tú realices. Sí, sí, sí es. Bueno, la derivada al final del día, si uno, aunque uno normalice por población, sale similar, ¿no? O sea, porque tienes un 10% de incremento, o 200% de incremento, etcétera. Ok. Tenemos una pregunta de Beatriz, que como bien lo mencionabas durante tu exposición, este aspecto económico es uno de los factores que también mueve mucho el comportamiento, no solo de esta enfermedad, sino de todas, y ella nos pregunta que si sería buena opción involucrar en el estudio algunos aspectos como esto de la movilidad laboral o educativa que se realiza para reactivar la economía, y así poder encontrar un mejor balance en las decisiones que toman tanto el gobierno y el sector de salud pública. Totalmente, totalmente. Los estudios que queríamos hacer muy al principio con colegas economistas era, por ejemplo, identificar qué sectores de producción en nuestra sociedad podían abrirse más rápido, en los que, por ejemplo, se pudiera tener más control entre el contacto humano, pero que fueran muy importantes en términos de la actividad productiva de cada país, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, los retos son grandes porque las colaboraciones, en esta pandemia para mí ha sido una experiencia muy, ¿cómo decimos? He aprendido tant, muchísimas cosas de las que no tenía ni idea para acabar pronto, o sea, hay muchas cosas que existen y conocimiento de muchos expertos en el mundo, y muchos de nosotros expertos pensamos que sabemos algo y efectivamente sí sabemos algo, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta las cosas que no conocemos, por decirlo de una manera. Entonces, estas conexiones que están siendo sugeridas por la persona que pregunto, definitivamente sí, el reto es poder armar un cuadro de investigadores que puedan hablar entre sí mismos, entre ellos, para entender cómo plantearlo de una manera razonable. Perfecto. Tenemos una pregunta de Alejandro Castillo, y él nos comenta, bueno, que si se han hecho algunos estudios entre, si se han hecho algunos estudios entre el número de muertes en Estados Unidos reconocidas y las reales, y de ser así, ¿cuál sería el factor para llegar al real, para conocer, bueno, realmente lo que está pasando? Sí, sí, sí se han hecho, básicamente, la manera en que se hacen estos estudios, y eso, vamos, que hasta los periódicos lo han hecho, que es, básicamente, uno se fija en los años anteriores, para saber el número de muertes que se espera, dependiendo de enfermedades distintas, y en base a los cambios poblacionales que se han observado en los últimos años, uno puede extrapolar esas relaciones entre cuánta gente, de qué edad, con qué enfermedades, se espera que se mueran, los actuales son buenísimos para hacer esto, y se enriquecen, dando, así, creando pólizas de seguro, así que ellos tienen cálculos muy, muy, pues, detallados, para saber qué número de muertes esperaríamos, si no hubiera un evento, como la pandemia, entonces, ese análisis se llama análisis de exceso de muertes, es decir, uno hace la proyección en base a la número de personas que, asumiendo que no hay COVID, y tomando en cuenta lo que se sabe de los años anteriores, estimas cuántas muertes hay, cuántas muertes hubieras estimado que debería haber, y luego las comparas con las que realmente hubieron, y esa diferencia, pues, se las atribuyes a la pandemia, y luego esa diferencia la tratas de mapear con las muertes que se identificaron, para ver si cuadran los números, y hay una divergencia clara en estos estudios, y mira, no me podría, dado que están grabando la plática, pues, no podría darte un número, porque quedaría mal, pero sí sé que, en la mayoría de los países, el exceso de muertes, por COVID, ha sido bastante más grande, ahora, yo diría que puede irse de 1.5, o sea, un 50% más, de las muertes que se han documentado, es decir, las muertes por COVID, que aparecen en todas las pantallas que vemos, si uno las compara con el exceso de muertes, el exceso de muertes tiende a ser más alto, ya sea como en un 50%, o he visto casos en África, de 10 veces más, es decir, en África, por ejemplo, en ciertos lugares, se ha promovido la idea de que el COVID no le pegó, en África, por alguna razón, mucha gente en países ricos, dicen, pues yo no veo datos de África, entonces, quiere decir que no hay COVID ahí, pero, la realidad es que, en África, en muchos países, no han tenido ni siquiera acceso a pruebas, entonces, no pueden determinar si tienes COVID o no, y entonces, en algunos estudios, específicamente, híjole, no es en Zimbabue, es en Zambia, perdón, en Zambia, se hizo un estudio, en el que, le hicieron pruebas, a todas las personas que se murieron, en los últimos tres meses, y le hicieron pruebas de COVID, de esas, creo que fueron como 800 personas, las que estaban muertas, y, de las, de esos 800, se había determinado que había seis casos, positivos de COVID, cuando analizaron, las pruebas, se dieron cuenta que era, creo que el 20%, sino que más, el 30%, creo, de la población, y puedo mandarles el artículo, presentaban COVID, es decir, y, por decirlo así, conservadoramente, el 20% de 800 son 160, más o menos, y, solamente, se habían detectado seis, o sea, que el número de muertes asociadas a COVID eran seis, y, en la realidad, eran como 160, o sea, que eran más de diez veces, ¿no? O sea, en general, el número de exceso de muertes, es mayor al número de muertes de COVID, en Chile, específicamente, encontramos que, que se parecían bastante, por, mil razones, que, creo que no nos daría tiempo de hablar, pero, no sé, pauso, y, 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 a ver si contesté la pregunta. Creo que sí. Ok, tenemos otra pregunta de Valeria, que ella quisiera saber, ¿qué estrategias se deben tomar en cuenta, para que, a pesar de tener datos malos, o de baja calidad, aún así, se puedan realizar modelos de, de predicción, de, con una buena precisión, como el que ustedes hicieron, en el caso de la información de Google? Es una pregunta complicada, porque, como ustedes saben, los modelos, eh, tienen la calidad similar, a la, a la, a la información, que tienes acceso, ¿no? Lo que mejor podemos hacer, es, utilizar fuentes de información, complementarias, o sea, que no están, eh, recolectadas por la misma agencia, o por el, por el mismo método, eh, y, utilizar esa información, para, hacer inferencias, de, de las cantidades, de enfermos, que, que están sucediendo, como presenté antes, y, después, uno se pone, a, a ver si cuadran, esas, esas, eh, cantidades, ¿no? Pero, básicamente, la respuesta es, es, si uno no mide bien, pues, uno no sabe bien, y ya está, ¿no? O sea, es así de fácil, y, pues, sí puedes, a veces decir, pues, seguro que el número que me diste está malísimo, o no tan malo, ¿no? Pero, pero si uno no mide bien, pues, nada más no, no funciona la cosa, ¿no? bueno, tenemos todavía tiempo para una otra pregunta, quien quiera levantar su mano, para hacerla de viva voz, o escribirla aquí en el chat, un momento, si no hay preguntas, yo creo que vamos a terminar la, la conferencia de, de este, del día de hoy, esta última conferencia del, del congreso, y, pues, nuevamente agradecerte, Mauricio, tu tiempo y disposición, por, este, mostrarnos el largo trabajo que están realizando ahí en tu equipo, para todo esto que está pasando a nivel mundial, que es el COVID, y que, pues, nos está afectando de muchas maneras a todos, prueba de ello es que estamos realizando un congreso virtual, cuando quisiéramos hacerlo como tradicionalmente se hace de manera presencial, entonces, este, muchas gracias, Mauricio, si no hay alguna última pregunta para parar la, la grabación, y ahora sí dejarles un tiempecillo ahí con Mauricio, para que puedan conversar, en lo que preparamos, lo que es, este, la última actividad, que es la ceremonia de clausura del evento, entonces, muchas gracias, Raúl, muchas gracias, Jasmine, y, nada, un placer, un placer interactuar con ustedes, ojalá que, eventualmente nos entendamos, porque como bien les dije al principio, sospecho que, ustedes podrían implementar, como el siguiente paso, ya que tenemos el diagnóstico del sistema, pues, ahora cómo resolvemos, o cómo minimizamos, los malos efectos de la, pandemia, incluyendo distribución de vacunas, etcétera, ¿no? Sí, nosotros justo necesitamos de buenas predicciones, para que los modelos, este, que son muy sensibles, también me imagino como tus modelos, a los datos, entonces, si no tenemos buenas, este, predicciones, no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, no, estuvo genial la plática, muchísimas gracias, Mauricio, te dejo a ver, por si alguien más quiere preguntarte algo, o por si ya te tienes que ir, nos quedemos.